Este jueves primero de febrero, tras 90 días de que el servicio de Acabús fue gratuito, por la contingencia tras el paso del huracán Otis, volverá a cobrar el peaje. El precio será de 11 pesos, tal como se venía haciendo. Pese a que ya no falta mucho para que se reanude el cobro, los kioscos de recarga están solitarios, algunos están encendidos y otros apagados. Ya que nos dio un chance de viajar gratis, cariño, ya que empiecen a cobrar, porque ya es mucho. Pues positivo, porque creo que ya es hora también, creo que también lo necesita, no sé qué más decir. Oye, pero el servicio estuvo bien durante estos meses. Excelente, o sea, fue mucha ayuda la verdad, que estuvo gratuito y creo que ya es hora de que cobren. Está bien, porque ya es justo que debemos de pagar. ¿Pero cómo vio que fue tres meses? Bueno. Muy bueno, ayudó por la situación en que estábamos. Hoy es el último día que el servicio de Acabús es gratuito. No se ve que la gente le vaya poniendo las cargas o recargas a sus tarjetas. Sin embargo, dicen que muchas gracias a Acabús por este apoyo durante tres meses y que es justo, como ya lo escuchamos, es justo que ya se reincorpore el costo al peaje. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.